Hola ahí, mi ni la máscara, yo el mi HD, ya ve que no quiero ver En la discoteca, yo el miro y el miro, yo siempre llego seis, yo siempre he llevado Y yo los patron, yo los patiajo, sobre ese batillo te doy Tú no acabes de esa vainilla, yo te lo pego, te he quitado Prenamos, en la discoteca Prenamos, en todos lados Prenamos Damos la vida de tu mujer, me sentimos a la paz Prenamos en las discotecas, con filas de mujeres Prenamos en las discotecas, con filas de mujeres Las mujeres que se pasen, les rompemos el proceso Prenamos, en la discoteca Prenamos En todos lados, frenamos, estamos burlados y en un lugar, tenemos todos estallados, frenamos en la discoteca, bien burlados, tú sabes cómo hablas, tú lo al lado, tú hable de joven y cuándo tú ha hablado, con ese bajo, ya te di al lado, frenamos, en la discoteca, frenamos, en todos lados, frenamos, estamos burlados, ya estamos burlados, ya estamos burlados. Frenamos en la discoteca, bien burlados, 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 fren Venamos, estamos por la vez, venamos las discotecas de mujeres, venamos las discotecas de mujeres, venamos las discotecas de mujeres, las mujeres que se aceleran luego su placer, venamos, en todos lados, venamos, estamos por la vez, venimos las discotecas de mujeres, 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 venimos las discotecas de